A Dios que me huy del mundo, porque la tierra me llama. A Dios que me huy del mundo, morena la resalada. Vamos. A Dios que me huy del mundo, morena la resalada. A Dios que me huy del mundo, morena la resalada. A Dios que me huy del mundo, morena la resalada. A Dios que me huy del mundo, morena la resalada. A Dios que me huy del mundo, morena la resalada. A Dios que me huy del mundo, morena la resalada. A Dios que me huy del mundo, morena la resalada. A Dios que me huy del mundo, morena la resalada. A Dios que me huy del mundo, morena la resalada. A Dios que me huy del mundo, morena la resalada.